Hay un protocolo que es correcto, lo que sucede es que hoy en día la municipalidad está como dificultosa el tema del control y ya sabemos que la gente está acostumbrada a no cumplir esto. Entonces, si bien el protocolo habla de un distanciamiento, habla de una separación, habla de estar en mesa sanitizada, en la práctica se junta gente, la gente se junta de mucha cantidad de gente en el mismo lugar sin separación, el no uso de barbijo para poder consumir hace que en general no hay barbijo en toda la zona donde se está consumiendo y todo eso la municipalidad no tiene recursos hoy o no puede estar controlando en todos los bares y en una zona donde tenemos un bar al lado del otro, esto hace toda una zona donde el control es muy difícil. ¿El horario se está respetando porque se dice hasta las 23? Bueno, el horario es otra cosa que no se respeta porque según los inspectores hasta las 23 horas el ingreso, o sea que mucha gente entra a las 22.45 y se pueden quedar hasta las 2 de la mañana. Bueno, tuvimos un episodio hace un par de noches de gente alcoholizada jugando, a los manotazos, a los gritos en el medio de la calle. Aparte, sinceramente el virus como que hasta ahora venimos bien en Rosario sin un solo fallecido porque realmente el virus a lo mejor no ha llegado todavía, pero ahora cuando estamos más complicados que se espera el pico, tenemos estas reuniones de gente que no convive, o sea, si mi señor y yo vamos a un restaurante en una mesita solo, o sea, nos vamos a contagiar sí o sí de todas formas porque vivimos juntos, pero acá se juntan chicos que vienen hasta de los pueblos, de alrededores, de ciudades aledañas y se juntan de mesas de a 10, sin barbijo, hablando a los gritos, esto va a ser un contagio exponencial, van a ser un desastre. ¿Hablaron con alguna autoridad o todavía no tuvieron contacto? Sí, nos comunicamos vía mail con el grupo de Pablo Japkin, primeramente fue antes del protocolo, de que saliera el protocolo, nos contestaron bien, pero bueno, después no tuvimos respuesta cuando empezamos a comentar lo que estábamos viendo. Y además tratamos de acercarnos a la gente de control urbano que está apostada en las esquinas, que muchas veces se apostaban en esquinas en donde todavía no habían abierto los bares y donde estaban abiertos no había control.